mi gente ya está 100% terminada la jaula para tórtolas diamantes miren bien pero como ya pico ahí eso de arena eso no puede faltar nunca en mi criadero arena su comida y su agua eso nunca agua no es unido ya está torturación adulta semi adulta porque todavía no han sacado esto caso semi adulta pero ya cantan y ya el macho empezó a cubrir la hembra la saque del otro criadero para que así ella tenga mejor facilidad de descubrirse más libertad mayor reproducción y así sucesivamente está que ven desde el lado y es la hembra aquel es varón no por el color mi gente sino por lo que ya le expliqué anteriormente el detalle está en los ojos el detalle está en los ojos y no en el color ya ustedes saben en poco tiempo ya le estaré mostrando ya los resultados de las tórtolas diamantes sacada y más recuerda suscribirse al canal darle like compartir el vídeo activar las notificaciones bien deje su comentario mi gente para cualquier pregunta cualquier inquietud que tengan sobre la cría de tórtolas para yo poder responderle con claridad y facilidad ya ustedes saben recuerda suscribirse darle like compartir el vídeo y activar las notificaciones hasta la próxima y Gracias por ver el video.